¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar con nuestro autobús. Así lo llevamos, vea usted. Como verá, vamos avanzando relativamente bien. Vamos a irnos a la vista lateral con el número 3 en mi teclado numérico. También puede venirse a View. Y luego en Local Views. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Navigation Align Views Viewpoint. Esto es Viewpoint. Ir a Right. ¿De acuerdo? Si usted no tiene un teclado numérico o no sabe cómo sacar su teclado numérico a través de su laptop, en el caso de que sea laptop, pues ahí está. Ok, vamos a irnos a la selección. Vamos a ver. Ah, claro que tengo que estar ahí. Entonces sí, vamos a irnos a la selección de vértices, ahí donde estamos. Y voy a activar la selección o la vista de los vértices de atrás, porque la parte del frente es el modificador de Mirror. Así que, pues, obviamente necesitamos duplicar estos de acá. O sea que además, tal y como hicimos en este de acá, podemos hacer B para hacer un Box Select y copiar estos de acá. Es decir, Shift D. Y ahora GY, si mal no recuerdo. Oh, GY, ahí está. Y traerlo para acá. Por supuesto que vamos a tener que hacer los ajustes necesarios, eso es bastante obvio. Pero bueno, nos ahorra un montón de tiempo, ¿cierto? Deseleccionamos con A dos veces, ahí. Y ahora hacemos B una vez más, el Box Select, y vamos a hacer GY hacia atrás. Y siendo que, pues, las llantas están prácticamente a la misma altura, es decir, este arco que tenemos acá es prácticamente del mismo tamaño, pues no hay ningún problema. Así que, GY, y vamos a traer este más o menos ahí. Vamos a hacer, nos posicionamos sobre cualquier vértice y hacemos L. Y antes que se me olvide por más tiempo, ahí está el monitor de teclado y ratón. Shift D. Ahora, Control M, Y, Enter, y hacemos GY, y traemos hacia este lado. Por supuesto, y como ya se habrá dado cuenta, deseleccionamos dos veces con la letra A, y vamos a seleccionar hasta acá. GY, y, obviamente, vamos a ir ahí. Fácil, ¿cierto? Ya teníamos la base con esta llanta trasera, así que la llanta delantera, pues, fácil, 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 fácil. B de nuevo para el Box Select, y hacemos Alt M, By Distance. Y, ah, es que no están exactamente uno sobre otro. Así que vamos a hacer otra cosa. Dos veces para, ah, para deseleccionar. Y vamos a seleccionar este y luego este, Alt M, digamos, al centro. Este y este, Alt M, At Center. Para que ahora, pues, definitivamente sea un solo vértice. De acuerdo, para que no tengamos, como, partes copiadas, que no nos interese en absoluto. Vamos a hacer esta parte de acá. Así que, como ya se habrá imaginado, vamos a seleccionar. Ah, esta está aquí abajo. Así que, tendría que ser esta, si no me equivoco. Sí. Shift D. Y vamos a dar Escape, GZ. Y vamos a traer aquí. Por supuesto que a este de acá. Le vamos a hacer G, para irlo moviendo. Vean nada más. Y ahí, como se habrá imaginado, vamos a hacer E, Z. Quizá debía haberlo traído para acá. Y, ah, vamos, este ya casi llegó a su, a su destino. Así que vamos a hacer acá. Obvio, obvio, vamos a hacer un montón de cositas acá. Vamos a hacer Control R, para añadir un Edge Loop. Vamos a hacer Control R, quizá vamos a añadir unos, tal vez, dos más. Más o menos por ahí. Y ahora, obviamente, A dos veces para deseleccionar. Vamos a hacer B para un Box Select. Vamos a seleccionar esos tres. De hecho, estos cuatro. Y vamos a hacer G, Y. Y vamos a traer A, Y. Y, deselecciono este. Simplemente presiono Shift y hago Click. Para deseleccionar G, Y. Y una vez más, presionando Shift para hacerle la transición un poco más suave. Lo dejamos ahí. Este de acá. Este de aquí que tenemos aquí. Vamos a hacer G dos veces. Para subirlo un poquitito. Solo un poquitito, porque necesito añadir otro. Y este que tenemos aquí. Se va a convertir en el corte de Control. Va a hacer que cuando yo haga con estos dos G, Y. El resto de la forma del objeto que acabamos de crear. Se quede en su posición. Y solo se mueva, pues, obviamente, los dos que acabamos de crear. Si D para duplicar. G, Y para traerlo acá. Pero es un poquito más pegado. Y ahora hacemos E, Y para la extrusión respectiva. Voy a seleccionar solamente este vértice de acá. Vamos a hacer G para traerlo para acá. Que se mira demasiado fuerte. Sí, por supuesto, vamos a añadir otro par de Edge Loops. Uno aquí. Y otro más o menos ahí. No nos ilusionemos mucho, vamos. O no nos emocionemos. Eso era la cosa. No nos emocionemos con la cantidad de vértices. Es decir, hay que tener un poco de mesura. ¿Sí? Porque si no, esto se nos sale de control. Pero así, tremendamente. Y no perseguimos eso. No queremos eso. Se lo puedo garantizar. Ok. Entonces, 3 de nuevo. Y esa parte de ahí. Quizá la voy a subir un poquitito. G, Z. Porque está demasiado abajo. La voy a traer acá. Y ahora vamos a hacer control R. Porque esta parte de acá. G, Y. Me interesa que venga hasta acá. Y quizá. Creo que esta es la otra. No, es. Ah. Donde está, por Dios. Mejor la veo desde acá. Esta parte de acá. Ok. Entonces, le decía. Esa parte la traigo para acá. G, Y. Hasta aquí. Y finalmente. El último edge loop de este. De esta figura. De este objeto. Que digamos. Bueno, que creamos ya hace un par de tutoriales. Es este. Simple y sencillamente para que vaya siguiendo la curva de mejor manera. Quizá debería de añadir otro por acá. De nuevo. Estoy haciéndolo simple y sencillamente para que la figura que hemos creado. Voy a seleccionarlo todo. Alt, Shift. Clic. Izquierdo. G dos veces. Y vamos a subir un poquitito. Solo un poquitito. Para que quede mejor. Muy bien. Nos queda esta figura de acá. Que esto pues es. Pero pan comido. Vea. Le seleccionamos con A. Y hacemos. Alt, Shift. Clic izquierdo. Para seleccionar toda esta forma. Y obvio. Vamos a hacer Shift D. Escape. S. Que vamos a hacer ahí. Ah. Ah. Es que. Déjeme ver. ¿Cuál es el que está? Active Element. Vamos. Median Point. Ese decía. Y ahora sí. Un poquitito nada más. Ahí. Ahora. Viene lo. Lo emocionante. Porque. Porque. Vea. Aquí es donde están los vértices. Que es donde me interesa que esté. Aquí. Vamos a ir formando caras de cuatro. Así que. Obviamente. Esto. Va a tener su. Digamos que va a tener. Su gracia. Va a tener. Sus bemoles. Como quien dice. Porque. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Me pasé en el tamaño. Cierto. Ahí. Porque nada menos acá. Tenemos. Si se da usted cuenta. Tres. Vértices. Así que. Podríamos hacer. Uno. Dos. Tres. Y uno más acá. Cuatro. Cierto. Y una F ahí. Vamos a seleccionar. Este. Y este. Y vamos a hacer. X. Dissolve. Vértices. Para que ahora sí. Quede la. Cara. Vea usted. De cuatro. Ahora. Y viene lo bonito. Porque. Vamos a suplicarle. A todos los. Poderes cósmicos. Que esto quede cabal. Me parece que sí. Sí. Definitivamente que sí. Vea. Vamos a hacer exactamente lo mismo acá. Seleccionamos este. 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 Y este. Y hacemos. Efe. Y ahora. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Decía yo. Y cuatro. Efe. Y. Voilá. Tene. Ahí tenemos. Ok. Sigamos. Le parece. Ojo. Estas. Estas pequeñas formas. Que tenemos acá. Las vamos a hacer hasta después. Porque ahorita quiero terminar. Con. La parte. Digamos. De la parte frontal. No. La forma frontal. Eso es. Ok. Me voy al modo de visión de nuevo. Y voy a la selección de vértices con uno. Y vamos a hacer la. Esta parte gris de alrededor. Este marco de la puerta. Así que. Para eso no necesito más que un vértice. Que podría ser. Si. Ese es. Perfecto. Shift D. G. Y. E. Ups. No. R. E. Digamos. Ahí. Y ahora vamos a hacer. E. Z. Vamos a llegar ahí. Para que nos permita luego. Extrusionar. Hacia la derecha. Vamos a ir. Hacia arriba. Una vez más. EZ. Hasta ahí. ¿Por qué hasta ahí? Porque ahora vamos a hacer. EZ. Una vez más. Y vamos a llegar hasta arriba. Ahora. ¿Por qué? Porque así. Nos queda. Por ejemplo. Estos dos. Y. Ups. Decía. Estos dos. Y estos dos. Y hacemos. EZ. Ah. Wey. No. No puedo. Porque estoy en la selección. Ahí. Si estoy en la selección. De aristas. Entonces sí puedo. Porque puedo seleccionar. Sobre estas dos aristas. Sin necesidad de seleccionar. Esta de aquí. Así que. E. Y. Mire que chulada. Y llegamos. Digamos hasta ahí. Luego. Luego. Vamos a la selección. De vértices. Y vamos a hacer. Solo con estos dos. G. Y. Para no añadir. Una. Caras adicionales. G. Z. Porque esto va hacia arriba. Y este. De aquí arriba. Está. Pero. Perfecto. Vamos a hacer. E. Y. Solamente para llegar. Hasta aquí. Este de acá. Lo puedo. Traer un poquito más. Hacia mi derecha. También este de aquí. G. Y. Más o menos por ahí. Ahora. Podemos hacer. E. Z. En realidad. Podría haber hecho. Simplemente. E. Porque no es necesario. Que vayamos exactamente. En el eje Z. Cierto. Vamos a hacer. E. De nuevo. Y siendo que estamos. En la vista. Ortogonal. U ortográfica. De. Lateral. No es necesario. Mire. Puedo llegar hasta acá. Aquí estoy forzando las cosas. Ya vamos a ver luego. Cuando pongamos. El subdivision surface. Que tal nos va. Pero eso será. Obviamente. En otro video. E. Z. Y ahora. Podemos hacer. Ahí. Alt M. Al primero. Porque es el que queda más pegadito. Alt M. Al primero. Y ahí está. Ahí tenemos el marco de la puerta. No la puerta. La puerta la vamos a hacer. En estos momentos. Obviamente. Vamos a hacer exactamente. El mismo. Truco. Shift D. Vamos a. Duplique. No. No duplique. Decía Shift D. Ahora sí. Duplicamos ese vértice. Lo traemos. Casi al borde. Y casi al borde. De este vértice de acá. Casi. No exacto. Vea que estoy presionando Shift. Para hacer la transición más suave. Y hacemos. E. Para extrusionar en el eje Y. Por supuesto. Y hacemos. E. Z. Aquí. Ups. Pero quiero seleccionar los dos vértices. Perdón. E. Z. Aquí no importa que se me salga. De los linderos. Al lado derecho. Porque obviamente. Vamos. Podemos hacer. G. Y. Mire. Y ahora. Lo demás. Obviamente. Lo vamos a hacer a través de. Edge Loops. De control. G. Control R. Aquí. Más o menos. G. Y. Ahora. Quiero aclarar. Esto tendría yo que haberlo hecho. Con formas separadas. Pero. Eso no importa. Vea por qué. Vamos a añadir un. Edge Loop más. Voy a traer hacia acá. Voy a hacer. G. Z. Voy a traer hacia acá. Y ahora hago G. Y es simplemente para. Que quede donde debe quedar. ¿Qué es lo que puedo yo hacer a partir de acá? Pues bueno. Simplemente. Pues. Darle un material distinto. Así de fácil. Y me puedo quedar así. ¿Sí? Vamos a salirnos ahora. De. La vista. Transparente. Y mire cómo se ve. Esto ya tiene cara de autobús. ¿No le parece? Ya. Ya. Ahora podemos decir que sí. Realmente se ve como un autobús. Me voy de nuevo. A. En modo edición. Con la tecla Tab. Y. Estaba pensando en realidad. Si debería yo. Simplemente duplicar acá. Y creo que sí. Ah. Pero es que este. Este no tiene. Quizá voy a duplicar solamente. Estoy seriamente pensando que quizá no. Mejor lo hago desde cero. Solo que. Solamente que voy a hacerlo a partir de este. Del modo edición de este objeto y no del autobús. Simplemente porque los hemos hecho separados. En realidad no importa. Gran cosa. Vamos a hacer. Shift D. Que Y. Y. Y nos lo vamos a traer más o menos por acá. Esto solamente para tener exactamente la misma altura. Ahora vamos a hacer. E. Y supongo yo que más o menos por acá. E. Y. Y hacia acá. E. Más o menos. Por. No. ¿Sabe qué? Vamos no. Vamos a hacer esto. Shift D. Que Y. Para estar exactamente a la misma altura. Para no faltar. Digamos. Y vamos a hacer. F. Para hacer una sola cara. Y ahora. Desde acá. Hacemos. Seleccionamos estos. Ah. Pero es que este es un espejo. Es cierto. Entonces ahora vamos a hacer. E. X. Y. Quack. Hasta topar. De acuerdo. Quizá. Debería yo. Ups. De ser. G. X. Para darle un poquito más. De inclinación. De ángulo de inclinación. Tal y como está. En nuestro aire acondicionado ahí. Así que vamos a hacer acá. Vamos a seleccionar. Quizá. Ok. Vamos a hacer otra cosa. Porque. Quiero cerrar esto. Obviamente. Vamos a hacer. E. Z. Z. Más o menos ahí. Uno. Para la selección de vértices. Y ahora vamos a hacer acá. Acá. Alt M. At last. Porque el último que seleccioné. Fue el que tenía ángulo de inclinación. Y hacemos exactamente la misma cosa acá. Seleccionamos. Esta. Arista. E. Z. Más o menos. Por ahí. Diría yo. Uno. Para la selección de vértices. Este. Este. Alt M. At last. Y. Voila. Mire que bien. Mire que bien. Vamos a seleccionar estos dos. Vamos a hacer. G. Z. Solamente para asegurarnos. De que está casi pegado. Y ahora. Vamos a hacer. Sobre un vértice. L. 3. Y vamos a hacer. Como se habrá imaginado. Shift D. G. Ah. Está fuera del viewport. Shift D. Decía yo. G. Y traemos. Hacia acá. Shift D. A G. Y. Y. Hacia atrás. Y vamos a hacer. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer. S. Y. Para hacerlo más pequeñito. Por supuesto. Y. Solo para dejarlo. A la altura que se merece. Y ahí está. Mire nomás. Damas y caballeros. Nos vamos a ir quedando por acá. Porque ya. Creo yo. Que tomé demasiado tiempo. De su. Valioso reloj. Nos vemos la próxima. Recuerde que si es usted. La primera vez que viene por acá. Sea bienvenido. Sea bienvenida. Quédese. Suscríbase. Que esto es completamente gratis. Y se hace con todo el cariño del mundo. Subo videos. Domingos. Y miércoles. Y tengo directos. Martes. Y viernes. A las 4. 15 de la tarde. Si me quiere seguir en las redes sociales. Las direcciones aquí abajito. Conjunto a mi dirección de Patreon. Es domingo por la tarde. Entiéndame. Junto a mi dirección de Patreon. Le decía. Por si se quiere convertir en uno de mis benefactores. Y otro par de links de interés. Hacia mis libros. Nos vemos la próxima. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre. Paso. Gracias por ver el video